¿Te sigue doliendo el corazón por esa persona? ¿Quieres quitarte esa tristeza, ese pesar, ese no poder fijarte en nadie más? Pues el llantén, así como cura heridas, desinflama, te va a desinflamar ese mal de amor. Escucha bien lo que vas a hacer. Vas a mojar una hoja de llantén de esta manera, todo con mucha fe, con mucho amor, porque esa es la idea. Luego, lo mismo vas a hacer con unas cuantas hojas, no hojas, sino pétalos de rosas rosadas, que representan el amor, el amor más puro, el conectarte contigo mismo, el poder realmente atraer algo verdadero en tu vida. Vas a impregnar, antes que nada, la hoja de llantén, que ya es humedecido con agua, con agua florida, mira, de esta manera. Y luego, vas a colocar los pétalos de rosas rosadas también. Todo con agua florida para florecer, para que se humecte, y para que todo se vuelva uno, el llantén con los pétalos de rosas rosadas. Y los vas a colocar de esta manera en tu corazón. En tu corazón por varios minutos, si puedes, por 20 minutos. Es como una crema, es como un antibiótico, es como algo que está sanando dentro de ti. Y te va a ayudar a sacar, a sacar todo ese mal, todo ese dolor, toda esa pena, toda esa tristeza. Va a salir de adentro, de adentro hacia afuera. Te vas a sentir liberada. Hazlo con mucha, mucha fe, con tranquilidad, con calma, y vas a ver como luego botas el llantén y te sientes renovada y abierta para un nuevo amor.